Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Feliz dominguito, espero que estén muy bien. Aquí les traigo a compartir el día de hoy, que estamos a 19, si no me equivoco, sí estamos a 19 de diciembre y pues les traigo a compartir el número 19 de la cajita de este calendario de Madame Glam. Así que vamos a mostrarles, chicas, qué es lo que viene dentro de la cajita. Por aquí está el número y es una cajita blanca, así que pues vamos a ver qué es lo que viene dentro. Dentro de la cajita viene un mini gel, miren, ahí está el nombre de este pequeño gel. Aquí voy a abrir y es de brillo, chicas, es de brillito. Me lo voy a aplicar aquí. Tiene como una tonalidad a oscura, así, como dándole a negro. Pero si lo ponen encima de otro tono, como en esta ocasión, miren, como que va a resaltar más que si lo ponen así, pues nada más como viene, ¿verdad? Miren, qué bonito se ve. Y pues bueno, mis chicas, las veo el día de mañana con el número 20 de este calendario de Madame Glam. ¡Bye!